ya probaste el pozole de espinazo de puerco queda riquísimo y con esta receta te voy a mostrar cómo se prepara este caldito para que quede así de espeso pero no espeso con masa no 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 esta vez es espeso con una combinación de ingredientes fáciles de conseguir bienvenidos a mi canal soy Yesenia deja tu like y lo primero que haremos es poner una cazuela con agua al fuego y a esta le vamos a poner un cuarto de pieza de cebolla unos tres o cuatro dientes de ajo grandes una cucharada de orégano y también unas ocho hojas de laurel colocamos una tapa y esperamos a que esto suelte hervir mientras tanto te muestro la carne que tengo aquí pues ese espinazo ya sabes que el espinazo pues también trae costilla entonces esta carne son dos kilos y la vamos a enjuagar muy bien una vez esté bien enjuagadita la vamos a llevar al agua la cual ya tiene que estar hirviendo y ahí los vamos a ir vaciando cuando vuelva a hervir te vas a tener una cuchara y vas a sacar toda la espumita que va soltando que son las impurezas y dejaremos cocinar por hora y media a flama baja pero desde el principio le vamos a poner el maíz te vas a traer un kilo de maíz precocido para pozole y lo vas a enjuagar muy bien si quieres le puedes ir quitando esto nomás que eso lleva mucho tiempo la verdad y como quiera al reventar eso se pierde bueno pues entonces nos vamos a llevar esto también a vaciarlo acá ya que se viene enjuagado y vamos a dejar hervir como les dije hora y media le agregamos la sal necesaria y cubrimos esta cacerola y nos armamos de paciencia mientras que esto hierve esa hora y media haremos la salsa roja y para eso vamos a necesitar tres jitomates tres dientes de ajo y media pieza de cebolla sin partir además 12 chiles guajillos los cuales mira ya los corte así les retiré la semilla entonces en un sartén al fuego vamos a poner aceite y vamos a poner a sofreír el jitomate el ajo la cebolla y los chiles y vamos a estar meneando para que esto se suavice una vez los jitomates se hayan suavizado vas a agregar agua hasta cubrirlos tapas el sartén y dejas hervir por cinco minutos una vez estos se hayan hidratado entonces llevaremos estos ingredientes al vaso de la licuadora y aquí le vamos a agregar media cucharada de comino y media cucharada de pimienta licuamos a velocidad alta y esta salsa así tal como está la vamos a vertir en nuestro pozole que ya hirvió por hora y media después de aquí dejaremos hervir por unos diez minutos nada más y cuando ya haya hervido pruebas de sal que te quede muy bien agrega la sal que sea necesaria y de este modo nuestro riquísimo pozole rojo de espinazo de cerdo quedó listo para servirlo acompáñalo con sus tostaditas lechuga rábano limón cebollita y más orégano esto te va a quedar de lujo y te va a encantar y se te va a alcanzar para unas 10 porciones soy Yesenia gracias por quedarse hasta el final de este vídeo espero que esta receta les sirva mucho si es así no se olviden de compartirla con sus amigos con sus familiares en sus redes sociales y dejar su dedito arriba que haciendo eso ayudan mucho para que este canal siga creciendo y yo les siga compartiendo más recetas así de deliciosas dios los bendiga los quiero mucho y si dios permite nos vemos pronto en otro vídeo o en otra receta más bye